Hoy vamos a ver cómo agregar refrigerante a una nevera. Y esto es lo que va a necesitar para el día de hoy. Válvula de perforación, refrigerante, un adaptador convertidor de R12 a R134A, un detornillador múltiple sin los adaptadores, una manguera para recargar refrigerante, un medidor de refrigerante y lo más importante, su nevera. Se ha roto la cabeza chequeando todo lo que puede tener la nevera, desde escarcha, si el abanico está trabajando, el compresor y ha chequeado que todos los hoyos no estén tapados, y ha chequeado también a ver si hay continuidad en el sistema, si el reloj está trabajando, si el termostatus está trabajando, y ha medido todo con el medidor y sabe que lo único que puede faltar es falta de refrigerante. Entonces, en este video vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a enseñarle a esta nevera quién es el jefe. Vamos a desconectar la nevera de la electricidad y comenzar a remover los tornillos. Siempre recuerde que queremos poner el perforador lo más cerca al compresor, pero siempre lo más cómodo posible en caso que tengamos que trabajar en él una vez más. El perforador viene con dos adaptadores. En este caso vamos a ver cuál es el adaptador correcto para este tubo. Ahora podemos comenzar colocando el perforador. Vamos a comenzar apretando los tornillos que quedan afuera, con la llave Allen que viene con el perforador. El trabajo del perforador, como lo dice el nombre, es perforar el tubo para que así podamos agregarle el refrigerante o vaciarlo o chequearlo, ya que es como una válvula que podemos cerrar y abrir. Vamos a asegurar que esté bien apretado. Ahora vamos a quitarle la tapa y ponerle el adaptador convertidor. En nuestro caso, nuestro sistema no tiene refrigerante, pero vamos a decir que en su caso, su nevera sí tenga. Este sería el momento adecuado para verificar la cantidad de refrigerante que tiene y según el manual, saber la cantidad que debe de agregarle. Como puede ver, en el centro podemos abrir y cerrar la válvula. Y recuerde que quiere tener la nevera prendida para agregar refrigerante o para chequear los niveles. Ahora podemos enrocar el refrigerante a la manguera para poder llenar nuestro sistema. En este caso, vamos a agregar el refrigerante poco a poco para así no sobrepasarnos del nivel y así poder verificar la cantidad que tenemos. Una vez alcanzado el nivel de refrigerante, que desea en el sistema. Ahora podemos cerrar la válvula, desconectar el adaptador y colocar la tapa una vez más. Y así le acaba de enseñar el refrigerador quien es el campeón del mundo. No se lo olvide darle like al video, suscribirse. Si tiene alguna pregunta lo puede dejar en los comentarios abajo. Gracias por vernos. ¡Suscríbete!